Me lo digo, me está en el pecho, hoy no me imagino, pues os gritas en su cuerpo Y me deseo, hoy de mis estados, de alto, y la libertad, y la libertad, y la libertad Me está descuento, me está descuento, me lo pongo, me lo pongo, me lo pongo a escondidas Me lo pongo a escondidas, las dudas se ves, un grande, y la libertad, y la libertad Me lo pongo a escondidas, las dudas se ves, un grande, y la libertad, y la libertad Me lo pongo a escondidas, las dudas se ves, un grande, y la libertad, y la libertad Y cuando la llevo a hablar, a contar con esta historia, llámanos a la escondida, a contar con esta historia, llámanos a la escondida, y el corazón es que no puede parar de amar, con este dulce pecado que te lleva al infierno y a la dicha. Y cuando la llevo a hablar, a contar con esta historia, llámanos a la escondida, a contar con esta historia, llámanos a la escondida, y el corazón es que no puede parar de amar, a contar con esta historia, llámanos a la escondida, y el corazón es que no puede parar de amar,